Sí, en principio a partir del 5 de septiembre comenzó a trabajar el personal de la Dirección General de Investigaciones, sobre todo del sector número 2 y del 5, que son los que intervienen siempre en zona de micro y macro centro de la ciudad. En ese sentido se comenzó a trabajar con la aplicación que se había diseñado y se había anunciado en su momento que centraliza toda la información judicial de todo el país y se logró detectar entre 400 controles que se han realizado, han quedado detenidas 124 personas, 39 personas se detectaron que estaban siendo buscadas por la justicia, tanto en esta provincia como en otras provincias, es decir, que tenían pedido de captura y luego 13 personas quedaban detenidas por haber sido detenidas en flagrancia o con elementos producto de alguna sustracción o algún descuidismo y luego 72 contravenciones a personas que están vinculadas a delitos contra la propiedad. Las personas que están con contravención son liberadas posterior a la hora de detención, pero ya quedan registradas en el sistema? Sí, lo importante es que queda registrado que estas personas ya que tienen antecedentes de descuidismo o mecharismo están en nuestra ciudad, generalmente son personas de otras provincias o de otros países que vienen justamente por la temporada del milagro y queda registrado para seguir trabajando en prevención. Lo correcto que es usar la billetera en el bolsillo delantero, la mochila, tomar recaudos necesarios, advertir que no se descuiden con los celulares. Sí, el objetivo de esta gente son, en principio, el descuido de las personas y de los comerciantes, ya que las mecheras trabajan dentro de los comercios y ante el menor descuido comienzan a sustraer elementos que no tengan alarma o que puedan despojarlas rápidamente de esta. Y luego a las personas, los transeúntes, sobre todo, como decía, la billetera en el bolsillo delantero, la mujer con la cartera hacia adelante para evitar el corte, ya que estas personas trabajan con el corte sobre las carteras y de esta forma trabajar también en la prevención entre todos. ¿Qué cantidad de policías a través del Ministerio de Seguridad ha dispuesto este año? Bueno, son más de 4.700 los policías que van a trabajar específicamente el día 15 en la procesión, dividido en 22 sectores y con un fuerte apoyo de videovigilancia con 46 cámaras directamente hacia todo el recorrido de la procesión.